Oportunidad de inversión, lote a la venta en ubicación residencial, zona Condebamba, con 233.35 metros cuadrados de superficie, con frente de 8.6 metros, amurallado, ideal para su vivienda, por la zona todos los servicios disponibles, sobre calle amplia y asfaltada. Se acepta financiamiento bancario o está a precio de propietario. Oferta de Mave, 60.000 dólares.